Ah, mira eso, deleite neurológico, estarás sobre esos pies persiguiendo a Cicada muy pronto. Eso espero. Sí, mientras puedes ayudarme a hacer lo mismo. Ya le dije todo lo que sea el equipo sobre el Museo de Flash. El Museo de Flash, claro. ¿Crees que podría ver los archivos de ese museo? Después de todo, he hecho una carrera, notando cosas que otros no. Tal vez no sea un problema traer esos archivos para que yo los vea. Sí, eso creo. No, tal vez sea más fácil que yo vaya por ellos. ¿Quieres que te lleve al futuro? Es una gran sugerencia. Es posible que alguien no velocista entre a la... ¿cómo la llaman? La... La fuerza de velocidad. La fuerza de velocidad, cierto. Ah, no estoy segura. Mmm, claro. Bueno, es una pregunta para alguien con más experiencia. ¿Sherlock? ¿Mhm? ¿Puedo hablar contigo un segundo? Excusez-moi. Ella es mi hija. Sí lo es. Y haré lo que sea para protegerla. Aún de personas que creía que eran sus amigos. Así que necesito que me digas ahora por qué investigas a Nora. Invest... No, no, no. ¿Cuál? Nadie investiga a Nora. ¿Cuál? Nadie investiga a Nora. ¿Cuál? 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 Tal vez la investigo solamente un poco. ¿Por qué? ¿Crees que Nora está ocultando algo? ¿Cómo puedo decirlo? A veces cuando eres un detective, ves una historia y la sigues. Hay varios caminos. Uno sigue el camino. Con Nora estoy siguiendo el camino. ¿Sabes cuántas historias seguí que no me llevaron a nada? ¿Mhm? Tantas que dejé de seguirlas por un tiempo. En lugar de hacer lo que debí. Algo que tú sugeriste de hecho. Ir en un camino diferente. Mmm. Ese camino... ...es el equivocado. Cuidado con tu monóculo. Toma notas como todos. Nora. Por Dios.